Eran cien ovejas, las de aquel pastor, cien las que él amaba, cien las que eligió. Fue en aquella tarde, cuando cayó el sol, que al contarlas todas, algo sucedió, se quedó en silencio, lo invadió el temor, pues le faltaba una. Ahora, le faltaba yo, y entonces corrió, enfrentando a la tormenta. Bendecido día, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en ti con toda su riqueza. Les saluda como cada día Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos, Mateo 18, del 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no había extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos más pequeños. ¿Cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me haces? Estoy en tus manos, bajo tu mirada tierna y bondadosa de buen pastor. Nada de lo mío se oculta a tus ojos y en todo puedo escuchar tus silbidos amorosos que me buscan y me llaman. Contigo me siento en casa, amado y valorado por lo que soy, impulsado siempre a ir más allá, a creer, a esperar, a ser feliz. Tu misericordia me da una mirada nueva sobre mí mismo y los acontecimientos de cada día. Contigo descubro que la historia y la vida de cada quien se apoyan en tu providencia y fidelidad. Llegará un día en que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, contemplarán tu gloria. Tú habitarás en medio de nosotros y nosotros seremos tu pueblo. Enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Ya no habrá llanto ni lamento, pues todo lo anterior habrá pasado. Así nos lo dices en Apocalipsis 21.3 Por eso, Señor, me emociono al pensar lo que será, sentirme totalmente libre y pleno en ti. Sobre mí reposará tu espíritu de sabiduría, inteligencia, prudencia y valentía. Entonces seré causa de tu alegría. Todo lo mío será tuyo y todo lo tuyo será mío. Señor, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué abandonas 99 ovejas fieles y obedientes para venir por mí, una oveja negra y perdida? Reconozco que he vagado año tras año, yendo tras otros pastores que no han hecho más que golpearme y quitarme la lana. No quise obedecer, me alejé de ti pensando que me bastaba a mí mismo. Qué grande es nuestra ignorancia cuando preferimos nuestros caminos de poder, honor o placer. Pero tú, como buen pastor, das la vida por mí. Te arriesgas, te abajas y te metes entre los espinos con tal de sanar mis heridas. Me levantas sobre tus hombros y me llevas a casa. Al verte, mi corazón salta de alegría. Tu vara y tu callado me inspiran confianza. Me dices que todo estará bien, que todo en mí será nuevo, porque tú mismo me llevarás a ver despastos, al lugar de la esperanza. Gracias, mi buen pastor, porque no me perdí. Contigo viviré todos los días de mi vida. Y si de algún modo puedo pagar tanto bien, quiero, Señor, ayudarte a encontrar esas ovejas perdidas y traerlas de nuevo a casa. Lo que tú has hecho conmigo, quiero también hacerlo con mis hermanos. Quiero, Señor, amar como me has amado tú. Me devolvió a la vida Duró una a una mis heridas Y me resucitó Y fue así que mi Dios Me devolvió a la vida Duró una a una mis heridas Y me resucitó Él me resucitó Él me resucitó Él me resucitó Él me resucitó ¡Gracias!